Gracias. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Sí, estoy aquí. Ok, vamos. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¡Gracias, señoras y señores! ¡Hare hoji, dadaji! ¡Hare hoji, dadaji! ¡Tamarávina, kya agotha tu nathí! ¡Hare hoji, dadaji! ¡Hare hoji, dadaji! ¡Tamarávina, kya agotha tu nathí! ¡Hare hoji, dadaji! ¡Hare hoji, dadaji! ¡Tamarávina, kya agotha tu nathí! ¡Tamarávina, kya agotha tu nathí! ¡Jagatku sange jadukh! ¡Jagatku sange jadukh! ¡Kewad sat sange jasukh! ¡Kewad sat sange jasukh! ¡Dadaji no has tu mookh! ¡Camane darshan thata su! ¡Hiramoti maraji! ¡Hiramoti maraji! ¡Samrud satiyavina, kya agotha tu nathí! ¡Samrud satiyavina, kya agotha tu nathí! ¡Hare hoji, dadaji! ¡Hare hoji, dadaji! ¡Tamarávina, kya agotha tu nathí! ¡Tamarávina, kya agotha tu nathí! ¡Duniyá bhar maalukh hu laage! ¡Sat sange veena sunu laage! ¡Virho divasrat jaage! ¡Gñáni bhavni bhávat bhanghe! ¡Gñáni bhavni bhávat bhanghe! ¡Roko ati kramanaji! ¡Roko ati kramanaji! ¡Roko ati kramanaji! ¡Sat sange veena! ¡Cairuchatuna athletic! ¡A помощ ati damanaji!.. ¡Hare hoji, dadajiération! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué? 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 Sí, señorita. ¿Ahora, Adrián? Hoy me he llevado mi papá, mis papas, mis papas, mis papas, mis papas, lavar, mis papas, mis papas, en el agua y mi hija. Hoy me he llevado mi mamá a mi hija. ¿Ahora no? ¿Ahora no? ¿Ahora no? ¿Ahora no? ¿O ha habido? ¿De acuerdo conmigo de comer? ¿Qué tiene la comida? ¿De acuerdo conmigo de comer? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! crepe No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. बार बार बिगड़ जाता है मम्मी के साथ, पापा के साथ, गर में काम करते हुए, या तो आराम करने में, ये सब बाते, हमें, हवा से, पानी से, सूर्य नारायन से, इस सब की पास से हमें सिखना चाहिए, कि एवरी डे अपनी ड्यूटी में, वो हंड्रेट परसन सिंसियर है, और मैं अपनी ड्यूटी में, अपने फादर, मदर के साथ भी, खाना खाने के साथ भी, मैं सिंसियर नहीं हूँ, और बार बार मेरा मूड चला जाता है, तो क्या मैं मनुश्य जनम के लिए, मेरी कॉलिटी है या नहीं है, ये कुछ आवाज आ रही दिपकानन जी, नहीं, अच्छा ठीक, अहां सम्या, ओके, ये, बहुत समझना है, हमें मनुश्य जनम मिला है, तो हम मनुश्य जनम की कॉलिटी से, क्या हम वाकी ही हम उस कॉलिटी के लायक है, जब सुरेनायन बगवान कभी भी किसी के साथ बेदबाव नहीं करते, पार्शालिटी नहीं करते, अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह निभाते, गर्मियों में सुरेनायन का बहुत लोग दोस्त निकालते, कि बहुत गर्मी है, बहुत यह है, फिर भी सुरेनायन अपनी ड्यूटी बजा कर, सुबे अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं, और पूरा बारा गंटा अपनी ड्यूटी बजा कर, वापस किसी के प्रती मूँ नहीं बिगाड़ते, मूड भी नहीं बिगाड़ते, वापस संसेट हो जाते, और नेक्स दे मॉर्निंग वापस आ जाते, एर पकड़ लो, हवा पकड़ लो, हवा की कितनी भी हम कहेंगे, हवा नहीं है, एर नहीं है, ऐसा है, बहुत ज़्यादा हवा है, फिर भी हवा कहती कि मैं अगर, एक दिन भी रेश ले लू ना, पूरी दुनिया इधर की उधर चली जाए, या तो दुनिया के लोग अपने आप मरने लग जाएंगे, पानी का कहो, सबजी का कहो, साथ में उगाते हम, रजिनी दादा ने कहतो दिया, कि जो सबजी खाते हैं, उस सबजी कहां उगती, उसका फोटो खीच के लाओ, आप पोटेटो कहां उगता है, आपको पता है, उसका फोटो कैसे खीचोगे, कौन्छे पेड़ पर, कौन्छे पेड़ पर, कौन्छे पेड़ पर पोटेटो होता है, ¿Por qué encuentros en las? ¿Por qué encuentros en las? ¿Por qué encuentros en las? Delek chez Ro. Todos Manuel garrigョ. ¿Minamos? ¿Querlos? No. ¿Por qué encuentros en el barcador? Sí, tenemos. ¿Conocicytó. unprecedented. y 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 nuestra propia, nuestra propia, nuestra propia calidad, nos vemos todos los que nos vemos. Porque la cosa de la mejor manera de la mejor manera, la mejor manera de nuestra salud, pero la calidad es la calidad. Así que yo digo que todos los que más se vean la calidad, ya sabes, entonces todos los que más se vean la calidad. Y todos los que más se vean la calidad, no. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Pero ver qué hicieron, con no sabía? ¿Qué no sabía? ¿No sabía qué? Sí, ¿varon sabía bien. ¿Te lo sabía? ¿Moneca Didi? ¿Han? ¿Qué se conoce de la calidad? ¿Qué es la calidad buena y buena? Cuando me veo Telef دadá y Bhagaván, mi tiene una calidad buena. Pero si no ve la gente de la la guía, yo puedo... Es que todos los ellos no les han visto, es muy relevante. Si ve un ejemplo en el practical. Gracias por ver. Sí, gracias. Cuando me llamé a alguien, me ha dicho mi trabajo. Me ha visto el buen calidad. Y el buen calidad no? ¿Qué es Didi? y me da la práctico de la de cada un loco que a chauro burra a good call is bad call is que se desce que yo 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 chciknaart vai ¿Qué es lo que me gusta? y que se ha pasado de mi papá a la mamá de mi papá por si no tenen y si no tenen entonces a la paz a la paz a su premio se nena aja a entonces a 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 papa mamie ni aupque uprar gusa kia gusa karni ke baad bhi aupke papa mamie aupko manate hay pata te hay prem de te hay phir bhi aup moh chada chada ke hie bade phir bale papa mamie kitna bhi karay to papa mamie me good quality hay aupko pata na aupko manana aupke saath wapas batna que aupke andre good quality hay papa mamie aupko pata na aupke pata nye aay phir bhi aupne moh chada ke rakhha to papa mamie ke andere good quality hay ki aupke andere bad quality hay harangar bad quality or papa papa mamie ke andere good quality aup papa mamie ko kane gai sorry papa papa sorry to aupke andere good quality hay ya mamie papa ke andere good quality phir bhi mamie papa nye sorry naii kaha or mamie papa nye aupse baat naii ki to aupke andere good quality hay ya papa mamie ke andere good quality hay aupke andere good quality y a bad quality bad quality mato aap sorry queu aapke papa mamie aapke saad adjust ho jay to good quality a rap sorry queu aapke terep dekhi ni mato bad quality you aapne kahan aaphi bad quality so que papa mamie aapke sorry quehenne ke baad bhi aapke saad baat nahi kerte na to bhi aapki bhalai ke liye aapke acche ke liye kyeo nahi kerte hai kyunki baar baar aap galti kerte ho اور baar baar sorry kerte ho kerte ho to papa mamie ko aisa lagtata hai kya ye galti se baad nahi aega galti se baar nahi nikal pahengie hem her time sorry kehetethe اور hem her time maan lete to kya wuhu galti ko bhi bhuul jate kya galti ka kya result aega isko kya bugat na aega ye jab tuk nahhi samuj jayenge tub tuk iski sorry hame accept nahhi hai kyunki jab aap bimar pahengie na to aapke papa mamie kitnay bimar honge kitnay bhi thak honge pahengie aapke paas bäthengie ya nahi bäthengie aapke sorry kehenne pahengie aapke aapke pahengie aapke pahengie paas bäthnay aayenge ya kore koi aayega mamie pahengie aayenge mamie pahengie mamie pahengie bad quality ho sakti aapke 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 good quality kee hi darsan karo kud ki quality biga nai kud ki quality biga na mtlap khanah khane bäthhe ho or khane me kankar ڈalna kankar kankar samashe no mitti ڈalna aap khanah khane bäthi ho aapni thalini me mitti ڈal o aapke 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 kualiti hai to saman ne wale ki bad quality dekkar aapke good quality big gada na chate ho nai saman ne wale na aapka insert kiya saman ne wale na aapko bora 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 suna aya saman wale saman aapke saath bat karne nahi aya kusko dekkar aap aapki quality big gada na chate ho ya saman se bula ho ge saman nai bula ho ge saman se hi hello karo ge karo ge ya nai karo ge karo ho ya nai karo ho nai karo nai ha satsang mein toh baut achi achi baat kar lete ho jaisi aapko kisii nai data ya jaisi aapke saath kisii nai aapka bura bula kaana aap saman se jais sachsi dana bhi karne nai jau ge mein kiyo karo woh toh mera bura bura bola bola te thay mamie papa ke saath bhi baat nai kuyuk ki mera man parson khan nahi bana toh saman wale ki dhekkar aapni quality biga na saman wale nai bad behavior kiya joh hame pasan nai aya hame pasan nai aane par hame kete hai woh bure hai toh aap anndar se aapki quality biga di ya saman wale nai aapki quality biga di aapne anndar se biga di jaisa kya aap abhi ya ho aur aap nai mera sath abhi satsang me aap dhyan nai dhe the ho aur aur kahi jaga aap dhyan dhe the ho aur mén gucsa ho gaya gucse me rajini dada aur dhipak anand ji ki tarah aapke uper ménye gucsa kar dhyan rakhete ho aap hamisah baat kertet rete ho aur hum joh kertet e ho aap kertet hi online nai aana hai ménye khe diya aap aap anndar se kyan e abhi ye aap ta putra nimes sanan ji aayenge nai tab hum online hona hi nai hai woh to baut gusse wale or yaha waha aes waisa bol de te us ke sa kya baat kare us ke sa ni karna aur kisi aap ta putra aayenge na tab online aayenge aap nai mujhe dekkar aap ke biter good quality ka suna ya aap ke biter bad quality ka suna aap nai aap kare waha nipa kananji sabi bach to baut aach hai rajmini dada yaha to baut aach aabhi aadha ke bach aadha ke bach aadha mera alawa sabi dada ke bach dil ke sach chay a kach chau aur kam karengi ye lo go aach 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 mujhe abhi aach se may kau unga ya dada bhagwan ke bach online wale bach chay dil ke sach chay or aap ta putra nime sananji ji pure kach chay hai kukhi sabki bad quality ka darsan karth or sa aach chan may aate rena or sabki bad quality ka darsan karth ke kud ko bad banate hai aap aap sabhi bach dousar kia bad quality dhekkar kud bad banate ya good banate bad banate aap good quality waale hai ya good quality hai nai good quality hai nai bach 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 en la otra vez no te quiero decir me en la la en la aca para 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 por por a 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 Pero hay un adipo, ¿qué es posible que hay de Ngocas de الجомa y está en la licencia. ¿Cono que yo a nadie, pero ¿crees aso es posible que yo a alguien a alguien? Y el que todo el gigante es posible. ¿Eso es posible que no haya una accepción? a pelas Las al las 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 más las las ¿Qué es lo que dicen? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que dicen? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡H herozius!! ¿Apuká padradi hay? ¡Aha! ¡Aha, boli! ¡Ame keva poonysari Bhagavan ni bhumi ka ¡Adeh me nihaan! ¡Ame keva poonysari Bhagavan ni bhumi ka ¡Adeh me nihaan! ¡Ame keva bhaagya sari ¡Gnani puru sapase Mukti ni chavi bali ¡Ame keva bhaagya sari ¡Gnani puru sapase Mukti ni chavi bali ¡Agam swarupatavu E marga mukti noche ¡Agam swarupatavu E marga mukti noche ¡Saptamaksamahu Aswadh sruti noche Saptamaksamahu Aswadh sruti noche Aswadh sruti noche ¡Vaadhane kachkasa Aswadh sruti noche Agnani maanatavu E marga mukti noche ¡Ame keva bhaagya sari Gnani puru sapase Mukti ni chavi bali ¡Jayi sachidanan! Jayi sachidanan! Ape nain bhoot bhaagya pad nikala Ape nain bhaagya pecha It practiced a lot Ape nain aprepriz kia Ape mami kia zaroor nainquodhi Ape nain 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 ¿Qué te parece? Me gustó que ¿Cómo es mejor que que nos ha llegado a este padre de Dios de la tierra? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No te ha hablado con el señor? ¿Qué tal? Es muy grande. ¿Eso cantor de la música y en este mundo ¿Qué es lo que se puede entender? que un pueblo con su madre se puede encontrar sus pluses el lottrio como reunirse alguien mistakes para unosiktos por uno en uno de familia e un raro y a la en a y o so sa n la no se así 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 que como que 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 lo que hemos mantenido la vida que hemos dado un movimiento, que nosotros mismos nos ayudaremos a cabo. Nosotros nos ayudaremos a cabo, y nos ayudaremos a cabo. Y el segundo, el segundo, el segundo, que la alma en la vida, que la alma en la vida, ¿Qué es lo que se dice? que se me le he 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 visto vandiyah eva praga suda atma soru prabhu a paracarne vise bijjaram ke maha virach so apaj mara praga da da bhagwán suda atma so apna maja wo a ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¿cómo se le responde? ¿cómo se le responde? ¿me responde? ¿cómo se le responde? ¿qué es lo que me responde? ¿y si me responde? ¿y me responde? ¿y si, supiera, ¿e usted, ¿no? tiene que hacerlo, ¿es así? ¿es un grupo de prácto ¿Qué es lo que se ha hecho? es ¿Puedo ver? 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 ¡Gracias! 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 Así que, dentro de una mente de cinco años que se ha llegado, y las 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 Y ahanakar, nikalí thato jay, khalí thato jay, ane suddh ahanakar, gnané karine, gnan na paaya thi, 5 agnané karine, suddh ahanakar, 100% kevard gnan kullu karvama, nimit rupek rool bhajav to jay, evu amakkewa mangez. Ako ne ako chit, je agnan na aadhaare kaam kartu tu, e akko ne ako chit, havye gnan ane paanch agnan na aadhaare kaam karé, e ako chit, vyavarma, suddh thato jay, ane akko chit, suddh thavu, ene vyavarma, parmaatma kevai. Nishay thi tame parmaatma cho, nishay thi tame suddhatma cho, nishay thi tame vighnana choruk cho, pad vyavarthi tame kyaare kevau, tuk e jare chit tamaru, maru, sampunha suddh thai jay, jare parmaatma choruk cho. Ekkie ek mange kya a paanch agnan, Ekkie ek mange kama a paanch agnan mukhi nye, e chalishwaar bolet, kankke chalishwaar sabda, aamaa pundhavye chhe, ane chalishwaar sabda, namaskar vidi na phella vahakkiyama pundhavye chhe. Jee, jee. Ane khe chalishwaar bolu, ane khe chit nye suddhata, havi, ee wu akku dada bhagwaan nye kevauh gnanma johi nye, kevauh darshan svarupey a chalishwaar mukhiu chhe. Oh, oh, oh. Ekkie chalishwaar e tame bolo ne, kiraative view point thii a, a naamdari chhe, a naamdari chhe, a naamdari chhe, No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. es es ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 un saludo OM NAMAS SHIVAYA JAY SACCHIDÁNAN JAY SACCHIDÁN 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 JAY SACCHIDÁN